¿Qué es el libro? Pues creo que los días del libro, la mejor manera de celebrarlo es leyendo, pero habiendo escogido qué libro va a leer, no se puede entrar en una librería y coger el primer libro que te encuentres en los estantes. Hay que saber escoger, hay que preguntar, hay que asesorarse, hay que informarse un poco y hay libros que son absolutamente maravillosos y para una época tan difícil como es esta de la pandemia y toda esta situación tan sumamente complicada, un libro puede dar una felicidad verdaderamente extraordinaria. Más que mi primera lectura yo podría decir que fueron mis primeras audiciones. Yo tenía un profesor cuando yo tenía 5 o 6 años que nos recitaba muchísimas poesías de Pronceda, de Becker, de Santillana, de todos los grandes poetas y naturalmente todo ese mundo de esas palabras tan fascinantes me fue llevando, ya no solamente a oírlas sino a leerlas. Bueno, yo sigo recomendando a los clásicos, sigo recomendando a Homero y a Virgilio, sigo recomendando a Cervantes, sigo recomendando a muchos de los escritores del siglo XIX, a Tortoy, a Dostoyevsky, a muchos del siglo XX, a Vargas Llosa, a muchos de los autores hispanohamericanos y muchos de los autores españoles también y de autores jóvenes. Yo creo que hay ahora mismo una riqueza narrativa verdaderamente importante. ¡Gracias!